Música Vivimos en un país en el que más de la mitad de los niños, desgraciadamente, son pobres. Ellos reciben, 4 millones de ellos reciben la Asignación Universal por Hijo. De ellos, 2.600.000 van a la escuela. Creo que uno de los objetivos de la política educativa tiene que ser pensar cómo articular la política educativa con la política social para que la condicionalidad que tienen los niños y las familias que reciben la AUH sea más que una condicionalidad burocrática de asegurar que concurrieron a la escuela y se convierta en un objetivo educativo en sí mismo. Gracias. 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 Gracias.